Maldita suerte, cuánto me gusta el dinero Por ti he perdido el cariño de mi vida Como un payaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve tres monedas para el gusto Y mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita no la borra ni mi Dios Diamante negro, eres la más de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar Échenle rayas, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo y a lo negro desgraciado Me saca el alma, que me miren para abajo Fue mi destino, no lo puedo remediar Y amante negro, eres la más de mala suerte Y amante negro, eres la más de mala suerte Voy a vencerte, aunque ven frente a la muerte No es amargura, es orgullo el que me brota Fue mi destino, no lo puedo remediar